Más transparencia, más seguridad, más participación, más obras, más comunicación. Municipio de Morón. Esta Navidad, Panda Soporte y los Heladeros del Tiempo hacen entrega a domicilio. Si estás en los alrededores de la ciudad de Buenos Aires, podés encargar el disco Espuma Libertad para que los heladeros te lo lleven en su camión y toquen sus canciones en la puerta de tu casa. Todo lo que el verano se llevó. Para participar solo tenés que escribir a heladeros arroba bandasoporte.com Esta Navidad festeja con los heladeros del tiempo y Banda Soporte. No me acuerdo mucho más. Está bien te lo diré, ya lo sé me equivoqué. La risa destrozó el cristal y mi mueca te lastimó. Bien amigos de Banda Soporte y ahora sí estamos con Amanda Baez, secretaria de Relaciones con la Comunidad, acá de Florencio Varela, básicamente la encargada de toda esta historieta del Varela Rock. La verdad que bueno, en primera instancia felicitaciones por toda esta historia. La estamos pasando muy pero muy bien, cómo se vive desde el lado de la organización. Y la verdad que con mucha expectativa todos los años, hoy en día todo el mundo habla de la participación que se le tiene que dar a los jóvenes en los diferentes espacios, en los diferentes ámbitos. Y Florencio Varela ya es el sexto año que viene trabajando con la participación de los jóvenes, porque acá la juventud participa en el deporte, en la cultura, en el teatro. Y bueno, en este caso hacemos el Varela Rock como tenemos el Varela Tango, como tenemos el Varela Chamamé, como tenemos el Varela Tropical. Y bueno, año a año con mucha expectativa y feliz por lo que los jóvenes son capaces de dar cuando se organiza y uno le abre las puertas, porque uno los incentiva y lo estimula, ¿no? Y esto es de ellos. Y así de esta manera llegamos al final de este capítulo de esta emisión especial de Bandos Soportes, ya en vísperas del fin de año, la verdad estamos muy contentos, hemos pasado un año bárbaro. Se viene el gran programa de lo mejor del año, que es mi programa esperado, realmente, un clásico que me gusta recordar. Yo soy medio nostálgico, me gusta repasar todo lo que ha pasado, así que se viene ese programa, pero bueno, ahora estamos despidiendo este capítulo de Banda Soporte que tuvo como protagonista al Varela Rock, un montonazo de bandas locales y el cierre de Alica por un lado, el reggae, la belleza de Alica, la ternura. ¿Cómo remasa Estelares ahora? Y bueno, la... ¿La belleza está por el lado de Alica? Claro, bueno, y la onda de Estelares, que no, son buenos pibes, está todo bien, pero bueno, en fin. Hablando de Remar, quiero agradecer a todas las postales que nos han llegado por Navidad, la verdad. Sí, muchísimas. Pero bueno, está todo bien, vemos que acá el canal está bastante de todos lados, compañía de discos, todo. Se ve que hay otros géneros que estilan la postal, el rock no estila la postal, bueno, nada. Está bien, igual los queremos a todos y sobre todo a los amigos de Estelares que cerraron el Varela Rock, los tenemos arriba del escenario. Se viene un gran disco de Estelares, estuvimos escuchando algo, ahí vía así como Privacidad, MP3, todo. Ahí Manuel, que también lo queremos mucho, a un hincha del salmiento de Junín muy querido, que ojalá salgan campeones y que se vayan a hacer. Bueno, nada, nos hizo escuchar algo de lo nuevo de Estelares que se viene para el año que viene, como siempre, las canciones al frente. Sí, nadie entendió nada, pero bueno, en fin, la verdad que genios, los Estelares siempre nos dan la chance de estar junto con ellos en la intimidad. Seguramente estemos en lo que va a ser la grabación de este nuevo disco, un desafío importante para la banda. Y bueno, también hay que agradecer a la gente de Varela, obviamente, a Lika, que también le puso muy buena onda, y a toda la gente que estuvo participando. Y a Peduto y a los pibes, todo un fuerte aplauso. Vamos, vamos, que llegamos a fin de año, un milagro. Cerramos el programa de Mata Soporte, como bien te decía el Tano, con Estelares arriba del escenario del Varela Rock. Nosotros nos volvemos a reencontrar, si Dios quiere, la semana que viene. Chao. Y todo en un minuto, yo estaba en la cocina, me abrazó por la espalda, y me dijo al oído, que le encanta ir a la cama conmigo, pero no quiere nada más. Ustedes, ¿eh? Ya dijo, ya dijo, ya dije, no es mi amor, ya dijo, ya dijo, no es mi amor, ya dijo, no es mi amor. Soy que no es mi amor.